Ay, mi amor, por favor, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Quieren gobernar hasta el último día, mi amor. Estoy tan mal, tan deprimida. Mi marido kirchnerista que me dice lo de las universidades gratuitas. Pero a vos te parece que no podamos dar una discusión seria, seria, con todo el negro, que nosotros le bancamos la carrera y nadie pone un peso, mi amor. Por favor. A mí no tiene por qué vendirlos, chicos. Ay, no tiene por qué, ¿qué? Que no tiene por qué rendir para ingresar. Ay, por favor, tienen que rendir y poner plata, las dos cosas. Hay que ir más allá, mi amor. Por favor, se acabó esta era donde todo al negro gratis, todo al negro gratis, todo al negro gratis, todo al negro gratis. Mira, yo te traje esto, merchandising, te lo traje del comité. Mira, la gorra del pro, mi amor. Anda. Ay, no tirés, desagradecida. Desagradecida. Mira, cuando no tengas trabajo y tengas que venir a hablar conmigo y yo te diga, vaya, 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 vaya. Cuando no tengas trabajo me la voy a arreglar como sea. Ah, mirá, no. Tengo tarot, hago cualquier cosa. Ustedes les falta una autocrítica, como hicimos nosotros, porque el negro lo que quiere escuchar es autocrítica, aunque sea una pelotudez, pero vos le decís, me equivoqué, y el negro te vota. Mirá lo que hizo la Michetti, que estoy segura que no se arrepiente de nada, pero salió y dijo, me arrepiento de haber votado la ley de fertilización, asistido en contra. Y el negro dice, ay, qué democrática. Ay, sale la clase media y dice, muy bien, dijo, se equivocó. ¿Cuántos años esperando que un político diga, me equivoqué? Que salga Cristina y diga, me equivoqué en darle todo gratis al negro. Me equivoqué con la asignación universal. Me equivoqué con las jubilaciones. No fue magia todo lo que ha hecho el ANSES. La asignación universal por hijo. Por favor, ojalá salga bocio. No fue magia. Y diga, me equivoqué manejando el ANSES. Ahí los van a votar. Ahí los van a votar. No, falta poco. Ya vas a ver los resultados. Ay, ya vas a ver los resultados. ¿Qué me estás amenazando? Me está metiendo miedo, me está metiendo miedo, me está metiendo miedo, me está metiendo miedo. A mí no me mete miedo nadie. La nata, 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 te contesto, te contesto. Todo, mi amor, todo, mi amor. Vos sos una desagradecida de todo lo que te va a dar Mauricio, mi amor. Nosotros podemos garantizar un gobierno que te dé todo junto a lo que ningún gobierno te ha dado a vos, negra de mierda, hambre, frío, necesidades. Todo te vamos a dar junto. No necesito nada. Por favor, mi amor, todo lo que pasó en este país fue culpa de la yegua. No, nada que ver.